Tienes llamadas en la linea 1 Hello Mantente calmado ante lo que te voy a decir No sé si estás preparado para lo que te tengo que mostrar ¿Qué es? Esto no puede ser Tienes dos minutos para llevarlo a la entrada Allá estará el agente J esperándote No dejes que nadie lo vea ¿Nadie? ¿Quién es nadie? Mira por encima de tu cubículo ¡Yamín! No, yo no creo que esté preparado para eso Porque tengo que hacer esto yo Porque eres el elegido Bueno, no realmente En realidad fuiste la primera persona que marqué ¿Pero qué tengo que hacer? Primero tienes que salir de ahí Frente a ti hay una puerta hacia el pasillo Cuando digas ya, sales deprisa Ya ¿A quién te busca? Ah, alguien con el inicial rota Fue un joda ¿Esta soy yo? ¿Sí? Sí Música 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 ¡Señor ¡Ajá! Hola José, te estaba buscando ¿Tú sabes lo que le pasa a los que ocultan información y no la entregan? ¿Tú sabes lo que le pasa a los que ocultan información y no la entregan? No me dejes todavía, no sabes enviar una foto por celular Ay mija, es que esto es un revolú ¿Pero cómo ocurre por un local? Revolú, no sé ¿Y tu madre? ¿Y este bebecito? ¿Pero cómo que él tiene ganas de perdido? ¿Será que sí? Ay bendito Mira papi cuantos años tú tienes Ay pero eso no se le pregunta Primero hay que enseñarle a ti Mamá Revive Mamá ¿Eres tú? Agadón Avive ¿No? Ya lo tengo. Ya lo tengo.